Bueno, en este momento nos encontramos con Marta Londoño, ella es epidemióloga de la Secretaría de Salud del Departamento y nosotros los onzoneños en el municipio tenemos muchísimas dudas, doña Marta, referente al tema del COVID-19, el coronavirus. Usted se imagina pues la cantidad de preguntas que tenemos y más aún que nosotros en el municipio tenemos médicos que son muy importantes en este momento para nuestro municipio. Queremos resaltar su labor, pero digamos que no están tan relacionados con el tema de conocer específicamente el virus como sí lo está usted. Por eso agradecemos infinitamente que haya aceptado la invitación que le hizo el canal comunitario Sonson TV del municipio de Sonson, entendiendo que usted en este momento tiene múltiples, múltiples ocupaciones y que ha decidido pues aceptar esta invitación para aclararnos dudas a nosotros los onzoneños. Muchas gracias por estar acá y bienvenida, doña Marta. Bueno, adelante, con mucho gusto. Esa es la idea, de apoyar la información clara, sencilla para toda nuestra población. Es de aclarar, su equipo de Sonson está debidamente informado, debidamente capacitado. Todos nos hemos ido aprendiendo y preparando para enfrentar la pandemia, o sea, a todo nivel. No porque su hospital sea pequeño, con pocos médicos no van a estar preparados. Todo el equipo de allá, en cabeza de gerencia, en cabeza de la dirección local, del alcalde, se han ido preparando poco a poco para dar respuesta. Listo, doña Marta. Muchas gracias por esa aclaración. Súper importante. ¿Qué tal si comenzamos por algo que es muy básico y es, a todos nos va a dar COVID-19? Sí, a ver, cuando se habla de una pandemia, quiere decir que muchos, un gran porcentaje de países estamos implicados en tener un tipo de enfermedad, en este caso, el coronavirus. ¿Qué pasa? Esto es una infección que se transmite por las gotas, cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos, cuando conversamos, cuando reímos, cuando reímos a carcajadas y todo eso nos lo llevamos a la cara, a las manos. Entonces, es de muy fácil transmisión. Y a este virus le gusta, es el cuerpo humano, para reproducirse. Entonces, se transmite de persona a persona por hablar, conversar, gritar, llorar. Cuando expresamos, ese sentimiento se transmite. Entonces, ahí vamos a infectarnos muchos. ¿Cuántos? Mucha población se va a infectar antes de que llegue una vacuna. Y es así, por eso es que se toman medidas de contención. ¿Qué significa cuarentena? ¿Qué significa usar la mascarilla, lavarnos las manos, no utilizar los servicios de salud por situaciones que se pueden resolver en casa? Y es ahí donde le pedimos a la población, tenga cuidado para que no se infecte ni infecte a los demás. Entonces, yo le entendería, el municipio de Sonzón en estos momentos, hoy miércoles 29 de abril, tiene dos personas notificadas como contagiadas, ¿cierto? Un menor de edad, que afortunadamente el día de ayer salió de la UCI, se encuentra hospitalizado, pero digamos que ya se encuentra en condiciones mejores, entendería uno porque salió de la UCI. Pero entonces, en Sonzón somos aproximadamente 35.000 habitantes. Quiere decir que en un futuro, dos, tres días, una semana o más, 15 días, meses, vamos a estar infectados la mayor parte de la población. Sí, pero no de un día para otro. Pasarán mucho tiempo en que se infecte la mayoría de la población. Y eso es lo que se pretende, que sea poco a poco que se infecte. ¿Para qué? Para que todas las hospitales puedan tener la capacidad y estar preparados para dar respuesta a las necesidades de atención hospitalaria. Hay que recordar que no todas las personas van a necesitar cuidado hospitalario, que el 89% de las personas que han aparecido en Antioquia infectadas, las tenemos en área de familia, en su casa. ¿Por qué? Porque estas personas han tenido síntomas muy leves, como una gripa, una tos, una carraspera en la garganta, un malestar general, como nos ha dado en otras oportunidades por una gripa. Debe estar en casa, debe estar usando mascarilla, debe estar cuidando a otros que esa gripa, que no sabemos si es del coronavirus o la otra gripa, no nos dé a toda la familia. Ese es el objetivo. Pero cada vez va a haber mayor número de personas infectadas en su municipio, en el departamento, en el país y en el mundo. Eso va a ser progresivo. Y si bien tiene dos personas, un menor de edad y una persona adulto medio, están infectadas. El niño fue atendido en un hospital, requirió atención por cuidado especializado en la unidad de cuidado intensivo. La otra persona no requirió este tratamiento, requirió otro tratamiento en el hospital local, con medicina de primer nivel, y la persona ya está recuperándose su salud en casa. Yo quiero preguntarle al inicio de todo este tema del coronavirus y el COVID-19, cuando surto en China, lo digo desde lo personal también, no nos lo tomamos como muy en serio, pensamos eso es una enfermedad que solo es de China, como muchas otras de las cuales hemos escuchado, pero que no va a trascender. Incluso algunos medios de comunicación y personas decían que eso era una gripa normal y que no había que esperar más allá. Cuando llegó a Europa y empezamos a conocer las cifras tan importantes de personas muertas, digamos que no sé si yo lo piense así, pero lo empezamos a tomar en serio y hoy vemos como las consecuencias reales de este virus. ¿Por qué al inicio no se tomó tan en serio este virus si fue así que no se tomó en serio? ¿O estoy equivocado, doña Marta? No, yo creo que sí se tomó en serio. A ver, la falta de información paraliza a las personas, la falta de información propaga desinformación. Entonces, los chats, las redes sociales se llenaron de desinformación. Empezamos a transmitir mensajes de toda índole, incluida la discriminación. Y creímos que de esa forma íbamos a pasar desapercibidos del virus. El virus lo tenemos, es real. La Organización Mundial de la Salud fue muy cuidadosa al tomar la decisión de declararlo pandemia. Al declararlo pandemia, todos nuestros países tienen que darle frente a una pandemia. Nuestro Estado colombiano le ha dado frente a una pandemia. La decisión de entrar en cuarentena no es fácil para un Estado. Lo entramos en cuarentena. Nuestro departamento, nuestro gobernador, nos definió que entrábamos a cuarentena. Su alcalde definió que había un aislamiento social obligatorio. O sea, en cada escala se ha ido tomando decisiones que han sido oportunas. Si nosotros no nos hubiéramos ido a este aislamiento social, hoy tendríamos un mayor número de casos regados en todo el departamento y en el país. ¿Qué nos ha ayudado este aislamiento? A contener una propagación masiva, a evitar que muchas personas se infecten a la vez y que como se infectan a la vez va a haber más necesidad de hospitales y de camas especializadas. Entonces, como nos tenemos que ir preparando, adecuando esos hospitales, adecuando esas camas especializadas, eso no es tan sencillo. Se necesitan profesionales idóneos, equipos y se necesita toda una cantidad de insumos y recursos. Eso nos dio como resultado de que hoy en día no tengamos un pico alto. Nosotros en Colombia ni en Antioquia hemos hecho realmente una epidemia. Hemos presentado algunos casos que inicialmente fueron relacionados a personas que provenían del exterior. Hoy en día tenemos algunos casos que son relacionados a localmente, que ya se propagó un poco el virus en las comunidades, pero no de una magnitud para que digamos que tengamos una epidemia. Entonces, yo creo que las decisiones se han ido tomando adecuadamente y en su momento oportuno por nuestros mandatarios. Lo que sí es que nosotros tenemos que responder como población a las directrices que da un gobierno nacional, un gobierno departamental y un gobierno local. No, 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 no. El llamado es manténgase en casa, manténgase en casa, lávese las manos, utilice la mascarilla. ¿Cuál clase de mascarilla? La que usted haga en su casa, tranquilo. Hágala con un trapito grueso, lávela en su casa y utilícela. ¿Por qué? Porque es necesario que todos la utilicemos para que esas gotas de saliva se caigan en ese trapito, en esa mascarilla y no rueden de persona a persona ni de espacios en espacios. No se contaminen las mesas. Todo lo que hay alrededor es que estamos evitando la contaminación con la mascarilla. Doctora Marta, le quería preguntar entonces si podemos desmentir que el COVID-19 es una simple gripe. Grita, usted que es experta en este tema, entonces nos podría aclarar esta duda para quienes aún piensan que esto es un relajo, que esto es un paseo y que los mandatarios de orden departamental nacional y municipal no nos están jodiendo de la vida con las medidas que están tomando, sino que eso es en serio. Entonces, esto es una simple gripita. A ver, inicia los síntomas como una simple gripa. ¿Qué? Que te da una carraspera. ¿Qué tiene usted, señor? No, pues una carrasperita en la garganta. Y usted no presta atención. Y el coronavirus puede empezar como una carrasperita en la garganta. Puede darle temperatura tomada con termómetro y que el número sea más de 38 o más. Puede darle cansancio, fatiga. Usted está como fundido. Puede darle dificultad para respirar. Puede darle dolor en la espalda. O sea, son unos síntomas que la gente dice, es que eso es como una gripita normal. No, señor, no es una gripita normal. El virus se va presentando de esa forma suavemente y puede ir aumentando los síntomas y los daños que hace en su cuerpo. Por eso una persona que sospechamos o que es probable que tenga el virus, la aislamos en casa por 14 días. ¿Y qué más hacemos? Le hacemos un llamado diario para ver cómo se encuentra esa persona, si la temperatura ha subido, si no cede a una pastillita como es el doles, si su malestar ha empeorado, si no puede respirar. ¿Para qué? Para que esa persona sea trasladada bajo condiciones de seguridad al hospital. Pero antes de eso, en esos síntomas iniciales le tomamos la prueba. Esas personas que se les toma la prueba no es un juego. Están esperando un resultado que les va a decir si el virus está dentro del cuerpo y si están siendo transmisoras de ese virus. Entonces, a esa persona se queda en casa y hacemos seguimiento diario. Pero igualmente, la persona que no tenga ningún síntoma, pero es el papá, la mamá, el hijo de una persona que ya tiene el virus, esa persona la estamos vigilando y siguiendo cuidadosamente porque aparentemente no tiene ningún síntoma. A esa persona le tomamos el examen a los siete días de la última vez que estuvo en contacto con un caso positivo. ¿Para qué? ¿Por qué a los siete días? Porque esas personas que no presentan un síntoma, se espera que el virus se esté multiplicando en el cuerpo aceleradamente a partir del séptimo día. Y por eso se lo tomamos allí. Bueno, doctora, yo le quería hacer una pregunta y es referente al contexto del municipio de Sonzón, porque nosotros ya tenemos dos casos positivos. Diría uno que los protocolos cambian. ¿Por qué lo digo de esa manera? Cuando alguien presentaba síntomas, porque podría ser un resfriado común, digamos que no se le hacía la prueba. Pero como ya tenemos dos casos positivos en el municipio de Sonzón, se podría decir que el virus está circulando en nuestro municipio. Me corriges si estoy equivocado, pero ya los protocolos podrían cambiar. Es decir, que a cualquier persona que presente síntomas se le hace la prueba o no necesariamente porque presentó los síntomas, se le debe hacer la prueba del COVID-19 específicamente. A ver, no es que no le hagamos el examen a los síntomas leves, le hacemos el examen a un síntoma leve. Cualquier persona que tenga tos, dolor en la garganta, carraspera en la garganta, fiebre con un termómetro que diga que tiene 38 o más grados, dificultad para respirar, cansancio. Claro que le hacemos la prueba, pero no tiene que ir al hospital. Simplemente llame a la línea que tiene su municipio para que su municipio la derive telefónicamente al hospital. A su casa van a ir a tomarle la prueba. Claro que sí le vamos a tomar la prueba. ¿Qué decimos? Que si está circulando el virus. Todavía no podemos decir que hay una propagación del virus en su municipio porque tenemos dos personas reconocidas como infectadas y tenemos en estudio otras tantas personas. Entonces no puede decir que es que ya está circulando. ¿Tenemos personas infectadas? Sí. ¿Que podemos tener más? Sí. ¿Que vamos a tener más? Sí. ¿Que gran parte de la población va a tener el virus? Sí. ¿Que muchos no van a necesitar nada más que mantenerse en casa, más que estar aislados, más que usar la mascarilla para no infectar a otros? ¿Que un poquito de población infectada va a necesitar ir a un hospital y ser atendido? Sí. ¿Y que algunas personas van a fallecer? Sí. Por eso es necesario estar en casa, cuidar todos los adultos mayores. ¿Por qué? La persona cuando está mayor tiene más probabilidades de tener enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la artritis o ser sobreviviente de cáncer. Esas personas tienen más debilidad en su sistema inmunológico y en su respuesta a este virus que otras personas menores. Los niños se infectan, sí. La mayoría de los niños no presentan ni siquiera los síntomas de la gripa, pero son transmisores del virus. ¿Y quién cuida a los niños? Los abuelitos, los tíos mayores. Por eso es que decimos, los niños hay que estar en casa y más alejados de los abuelitos y de las personas mayores. Porque un niño puede estar infectado e infectar a otros, incluidos los adultos mayores. Entonces, esa es la razón de por lo cual tenemos que estar todos en casa. Doctora, yo dije que esta entrevista duraba 20 minutos porque usted tiene muchas ocupaciones que hacer. Así que le voy a hacer la última. Si usted tiene más tiempo, pues hay otras preguntas, pero esta sería relacionada con ¿qué posibilidad existe entonces de que tengamos una vacuna y que calmemos esta ansiedad, este miedo que tenemos, esta zozobra, de que en ningún momento vamos a recuperar la tranquilidad que teníamos antes? ¿Existe la posibilidad pronta de que haya una vacuna? A ver, las investigadoras, los grandes científicos, hay muchos grupos de científicos en el mundo que se están dedicando a la línea de investigación de vacunas, la línea de investigación de tratamientos e investigando todavía este virus. La vacuna, lo que dicen, pues en Londres nos dicen que están próximos, pero próximos es un año, próximos es 18 meses, próximos no es mañana. Entonces, por eso es que esta situación, por un periodo más largo de tiempo, probablemente algunas personas van a empezar a trabajar durante la semana entrante y de acuerdo a cómo se presenta el trabajo, las personas se infecten o no, volvemos a cerrar esos lugares de trabajo. O sea, sabemos y entendemos que está afectada la economía, pero una vida vale mucho más que cualquier recurso económico. Entonces, tenemos que esforzarnos en cuidarnos para que este impacto de la mortalidad no sea tan alto. Entonces, por eso tenemos que ser cuidadosos. Si no tiene que ir a la calle, no lo haga. Si usted puede hacer todo su trabajo a través de un computador en su casa, hágalo. Si usted puede que su empresa tiene 20 personas y puede poner a producir 5 en la mañana o 7 en la mañana, otras 7 en la tarde y otras 7 en la noche, es preferible. ¿Por qué? Porque así hay menos personas en la calle, menos personas agrupadas en un mismo espacio y menos personas que están circulando por todas partes. Entonces, esas son las estrategias que se vienen ya para empezar el lunes algunas empresas de producción, algunas empresas de construcción para aumentar un poco la disponibilidad del recurso económico, pero teniendo mucho cuidado de que los adultos y los niños no van a ir a la calle, no van a estar expuestos ni van a estar en riesgo de infección y de transmitir. Lo último le recomendaría a toda la población de Sonzón, quédese en casa. No vaya al hospital a no ser de que sea una urgencia. Llame a la línea de su municipio si necesita una atención médica. Si es urgente, derívese al hospital. Nuestra línea departamental es el numeral 774. ¿Se congestiona? Sí, mucho, claro. Todos queremos aprender, todos queremos consultar, todos queremos que nos atiendan. Y hay muchas estrategias de atención en casa. Las EPS están haciendo mucha estrategia de llamarlo por teléfono y atenderlo un médico a través del teléfono. Eso es posible, eso se hace en el mundo entero para que el médico tenga más capacidad de atender a más gente y para que la gente no se vaya a infectar a un hospital que puede haber mayor riesgo de infección y para que tengamos desocupados los hospitales para la atención de urgencia de coronavirus o de otra urgencia vital que se presente en la población. Bueno, estuvo con nosotros Marta Londoño, epidemióloga de la Gobernación de Antioquia. Agradecemos infinitamente que haya estado en Sonson TV explicándole a los sonsoneños muchas dudas e inquietudes. Otras quedan por resolver, sí. Esperamos tenerla en otra oportunidad, entendiendo que usted en este momento tiene múltiples ocupaciones. Muchas gracias. Una última final y es recomendable que nos protejan mucho a los médicos, a las enfermeras, a todos los que trabajan en el hospital. Por favor, solidaridad, acompañamiento, amor, respeto. Porque estas personas que están en su hospital de Sonson, ellos también se están exponiendo a alto riesgo y están exponiendo a sus familias. Entonces hay que cuidarlos, hay que protegerlos. No hay que señalarlos ni rechazarlos en ningún momento. Ellos no están intencionalmente infectando a nadie. Ellos se cuidan mucho, pero a veces se nos pueden infectar y de hecho se han infectado médicos, enfermeras o personal de administrativo. Entonces, por favor, respeto, solidaridad y acompañamiento a todo nuestro equipo del hospital y muchas gracias a todas esas personas que están trabajando por la salud del pueblo de Sonson. Así es, doña Marta. Un saludo muy especial para ellos y en el municipio de Sonson los cuidamos y los protegemos siempre y acompañándolos en este momento, ellos que están en la primera línea de batalla. Muchas gracias, doña Marta, por estar en Sonson TV. Gracias. Necesitamos para construir y acompañarnos todos. Muchas gracias.